¿Qué pasa camaradas, amigos y amigas? Acá estamos, repartiendo lo mejor y en cortito. Bien atentos, que se vienen. El reporte arbitral del juego entre Pachuca y Monterrey no incluye los actos racistas en contra de Avilés Hurtado. Ni el comisario ni Santander lo reportaron, solo si algún equipo hace algún reclamo se abrirá una investigación. Se dice que en Pachuca están molestos por los insultos que recibió Avilés, pero que no se plantea meter algún reclamo. Ochoa y Funes Mori ya están en el CAR reunidos con la selección. Tata convocó a los seleccionados de Monterrey y América para el miércoles, pero los dos mencionados decidieron adelantarse. Edson en la mira del Barça dice el esporte en España que los culé han espiado al mexicano desde que inició la temporada. Lo ven como una opción viable, ahora que Sergio Busquets se ve en junio. Álvarez no es la única opción y junto a él estarían otros más como Rubén Neves de los Wolves, Enzo Fernández también, que ya han sonado anteriormente. El medio dice que Álvarez se adaptaría rápido porque Ajax utiliza un sistema similar y ya ha mostrado un gran nivel. Por ahora, solo el rumor y luce mucho más posible una llegada al Chelsea. Mourinho tiró contra Chucky, el árbitro y todo Napoli luego de perder 1-0 ante los líderes. El que siempre se tira y siempre está en el suelo, ¿cuál es su nombre? Lozano. Así lo identificó en conferencia de prensa. En mi opinión, hemos hecho un buen partido. Estoy contento con los chicos, no me gusta irme perdiendo, pero tengo una sensación positiva. Felicidades al Nápoles, han ganado sin merecerlo. Y felicidades a nosotros, que hemos perdido sin merecerlo. Dijo en conferencia. Santi Muñoz no convenció y volverá a Santos en diciembre. El Newcastle no ha mostrado interés en comprar la ficha del mexicano y deberá regresar. Es lo que se dice en Inglaterra. En TUDN manejan los nombres de Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, de Cholos y Eduardo Mudo Aguirre. Para llegar a Chivas, ninguno parece fácil. Los medianamente posibles y con mucho dinero en la mano son los que juegan en la liga local. Ángel Romero, Luis Abrán y Alejandro Mallorca serían. Las próximas bajas del Cruz Azul reportan en ESPN. La salida o permanencia de otros nombres a los que les queda poco contrato, dependerá del próximo director deportivo. Superfly Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos del United. Había sido separado del equipo por mala actitud. El Kun Agüero contó detalles de lo que fue la despedida de Messi del Barça. Una despedida de Leo bastante rara porque estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barça en la habitación. Cada tres o cuatro días me decía, bueno pa, creo que renové, vas a tener que sacar una foto con la camiseta. A la tarde, lo hacemos. El jugador no tiene la culpa, responde a la decisión de los que tienen que arreglar su contrato, dijo el Kun. Camaradas, me despido entonces. Es lo que tenía por contarles hasta este momento. Suscríbete en este momento, activa la campanita para que te enteres de todo lo que pasa día con día. Gracias, nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!